Hemos ganado CCTV sin rotaciones, quiero romperme las bolas Vale Hoy debería probar otras mirillas con Z Si, uno en redsters Me han puesto una cámara de cero Bueno, en blancas, por otro Otro en blancas, vale, me ha matado su cadáver Ah, está abajo Me mata, está muy loco, está un cuarto en rojas subiendo Tranquilo, tranquilo, eh, que no quiero quedar yo solo Si suena a que activa Arunis, son las de no bajas Uy, Arunis, Zornos, coño Alex, porque se han equivocado cuando la predice Sí ¿Blancas? Saría bien que Twitch dejase en plan un margen de error, por si eso ocurre No, 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 no Pero bueno Vale ¿Vamos ahora, ahora, puros? Puros, puerta, agachado Puros, puro Puros, puros, puros Puros, puros, puramente están puros, eh Está apurado Están puros Están apuntando en puros Puro trajardeo, eh Puro trajardeo, eh Oh, purísimo ese tiro Atento, eh, Jager, mira, 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 mira Vale La palabra, Arunis Cuidado que estamos en TV Que un poco hardcore, eh La cantidad de... Que tienen los ucranianos en filas Y en el pueblo en general Vaya vuelta me he dado, eh Vaya paseito, tú Vaya tour Mota Ah, que mal Vaya a seco Uh, que muerto ¿Dónde? Ah, no ha entrado... Bakery No me ha dado tiempo a ayudarte, Juan Ah, granada Ah, bueno, tengo... Otra granada Hay unos pasillos, eh Joder Ah Ah, los pies, los pies Joder, macho Tiene un poco... Puta, dron de Twitch Tengo que quemar, eh Está en los pies otra vez Sigue en los pies ¿Quemao? ¿Quemao? ¿Quién? ¿Quemao? Me voy a bridgear porque No sé que coñe ha pasado Una polla que más Ja, 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 ja Ah, y los pies, es verdad. Es que está muy abierto eso, hay que abrirlo menos. Van a entrarme. Párate. Una polla que más. ¿Me han entrado? ¿Vogones? Fondo a la derecha. Está complicado, está muy low. Que no sé por qué habéis puesto los mutes. Es increíble. A media vida. Tengo que quemar, ¿eh? Un piño. Dentro. Joder, prep. Quemao. Necesito ayuda en prep. ¿Dónde estáis? ¿Seguro? Necesito curarme también. Yo que sé, necesito muchas cosas, tío. ¡No! ¡No! Ha entrado, tío. Lo tienes delante, delante. Me cago en la puta. ¿Cómo se ha colado ese termo ahí de así? Vamos, muchachos. Me ha guardado una, ¿vale? Me ha tirado otra aquí. Pero cuando puséis... Digo... Ya, 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 ya. Ahí no, ahí no. Tengo una aquí pegado. Era ese. Tienes uno abajo. Otro abajo. Vamos a... Hay dos en bomba, ¿eh? Hay dos a la derecha en bomba. Tocada, Thunder. Piqué a blancas. Hay uno en blancas, Miguel. Ya no. Muy descoordinaos. Creí que estabais más arriba. Muy descoordinaos, muy descoordinaos. Tocada, cocción de blancas. No. Eh... Cocina, ¿eh? O sea, cojo. Rotación de... Freezer, coño. Cuidado, piano. Estaba el lesson. Voy a tirarme por rojas. Eso te puede curar, ¿eh? Acuérdate. So far. Sube y no me encuentra nadie, bro. Hay 120 millones de aguas. Cordel, métele ahí una apertura. Le meto una piña. Cobrenme aquí, ¿eh? Sí, te lo tengo yo. Vale. Cuatro. Marabona. Mute en ventana, ¿vale? Con la SMG. No. Clicca. Dale, dale, dale. Voy. ¿Derechao? Tengo un monstruo por detrás. Estoy intentando ayudar tampoco. Uno cerrado a derecha en el esfuerzo. Cerrado a derecha. Dejó a Q. Bueno. Mute tocaba en ventana. Tengo que cerrar a derecha. Me mata el de detrás de bomba. Sí, sí, detrás de bomba. Detrás de la bomba de A, ¿eh? Vale, muerto. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿No me ayudas conmigo? ¿Muerto? Rojas queda. ¿Cuándo en el rojo? ¿Cuándo en el rojo? ¿Cuándo en el futuro? Joder. El drone de Mozzi, ¿no? ¿Cuándo en el GO? ¡Oh, Dios! La cabeza me ha igual. Creo que... Sí, en bakery. ¿Cuándo está el levante? De nuevo siga ahí Sí no Movedlo si por ahí Wow 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 No puedo dracarlo de ahí ¿Donde está el mo? Creo que en bakery ni idea ¿Has lo tocado en punto? Sí, me mata Me ha tirado Flory ¿Vale? Las zomitos Tenemos rotación, así que... Hay uno aquí pegado, hay uno aquí pegado Ah, la derecha pegado, Maverick Otra más puede que en Bakery O sea, en prep, joder No, no, de momento no Puse a... eso, es Cuba Creo que hay uno a la izquierda aquí pegado, puede ser Scandi ¿Dónde? No, a la izquierda no Tal vez esté aquí detrás, pero no lo veo Puedes dronear, Cuba, tú Verás Planta, 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 planta Tú planta dentro de la bomba, si te plantas ya... Iza el refrag, Cuba está dentro, atrás Está dentro, fogones, fogones, izquierda Buena, buena ¿Has visto? ¿Spot garros con Azami? Algunas cositas Tengo spot, spot a la vieja Usanza, no, tengo truquitos con ella Gente, pero tienen nomads Y todo No me estás esperando ni nada, tú ¿A por en la ventana? No No Uno en puro No para allá, eh, vamos a hacer cuatro Ya, ya Márcamelo Pineamelo, que le meto fraude Eh... voy Está dentro la... la hija de llama Está aquí, está aquí, quieto, quieto, quieto Muerto, que buena Metro fuera, colgado en el wrapper Cubano, te voy a tirar ahí, ¿vale? No, 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 no Ahí hay uno, bueno ¿Tienes otro en la rotación? Ah, ahí me ha tomado el del wrapper Ah, me ha pegado nada No, 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 no Rebarra Al lado, al lado piano ya Está en piano Otro en cigarro Otro en cigarro Se mete en cigarro Se mete en cigarro, coño Se mete en cigarro 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 Que es hasta segundo 20, ¿no? Por ahí Pues vamos al tiempo, vamos al tiempo Pero de él, uno área abierta, otro cigarro Dos en cigarro Los dos puros Y otro en área abierta, eh Área abierta ahí, coño, eh, bro Sí, que de coño sale Ahí se va a meter, eh Yo lo mato, sí Ahí se mete, se mete atrás de barra Se está metiendo Se mete, eh Pin 2 Va a plantar, creo Yo lo mato, en blanco Qué buena Uh, qué buena Según se lo comió entero Aguantad ¿Quién es el Mou? Para, para, mansión Yo Si le posea, lo mata Entra, ¿veis? Plantando Vale Eh, nada Una atrás Bueno, el Kai Eso con que, con que ponga Hay un Mou de ahí Y un Mou de aquí Vale, tenemos que ir a ganar, eh Voy a poner una batería aquí, solo Y otra aquí Ah, bueno, hay un Mou de ahí Perfecto De locos Falta esto Falta el Hatch, puede Vale, está Falta esto también Falta esto también Ni de coña Voy a ir a ver Una puerta de Bakery Eh, donde estaba el dron de antes Queda a Rus blanca Para blanca, creo Se tiene pinta Voy a ver si me puedo subir al... Entra Y Ana Y Ana a la izquierda del todo Veis que no hay nadie ¿Está en blanca? ¿Está en blanca? ¿Está en blanca? ¿A mí ahora? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Muerto Qué buena, Jordel Qué buena, niño Qué buena, bro Qué buena, bro Qué buena, bro ¡No, no, no! Chau! Tres 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 Emotores Tres Tres